Hoy tenemos, como todos los sábados, una mesa de diálogo y reflexión muy interesante con el tema Mujeres en la Vida Católica, Una Mirada a la Vida Consagrada, a cargo de la doctora María Eugenia Patiño López. Enseguida me permito leer lo más destacado de la trayectoria de la doctora Patiño López. Ella es profesora investigadora del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Licenciada en Sociología, Maestra y Doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Miembro de los Núcleos Académicos de la Maestría en Investigaciones Sociales y del Doctorado en Estudios Socioculturales. Miembro del Consejo Académico de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México. Es autora de dos libros, de dos libros completos y coordinadora de cuatro. Actualmente es la coordinadora de la maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas. Línea de Trabajo, Estudios Culturales, Estudios de la Religión y Metodología Cualitativa. Las temáticas que más ha trabajado son jóvenes y religiones, grupos católicos laicos, cultura popular, vida consagrada femenina, así como abordajes cuantitativos y cualitativos de los fenómenos religiosos. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la doctora María Eugenia Patiño López. Muchas gracias. Primeramente quisiera dar las gracias, bueno, lamentablemente ya no lo puedo hacer de manera presencial, al doctor Pérez Romo, que fue quien me extendió la invitación. Pero bueno, me parece también que la mejor manera de honrarlo, de honrar su memoria, es celebrando sus proyectos. Y el ICON es uno de ellos. Entonces, pues bueno, dedicada al doctor Pérez Romo, que además me dijo, esto es lo que yo quiero que tú trabajes para esta sesión. Bien, mi trabajo, el trabajo, gracias, el trabajo que hoy les voy a presentar se titula Mujeres en la Iglesia Católica, una mirada a la vida consagrada. Y creo que lo más prudente, considerando que esto es un tema, como casi todos los temas que nos hacen sentido a los investigadores, uno no llega a la investigación así como así. Uno toma los temas porque le cobran sentido de alguna manera. De esa forma, todos los temas nos tocan de alguna manera biográficamente. Y esta no es la excepción. Entonces, quiero comenzar por allí. Quiero platicarles por qué volteo a ver a las religiosas católicas. Y bueno, como muchas personas en esta ciudad y en México en general, pues a mí me tocó venturosamente ser formada por las religiosas. Yo estuve en un colegio católico, como probablemente muchos de ustedes también pasaron, por colegios católicos de sacerdotes o religiosas. Y ahí, debo confesar, no las vi. Me acostumbré a verlas, llegué con ellas cuando estaba en kinder. En una especie de tradición familiar donde mis tías, mis primos y mis hermanas habían estado, habían pasado por ese mismo colegio, en el Colegio Guadalupe Victoria, con la compañía de María. Entonces, en ese momento yo me acostumbré a verlas, simplemente a verlas. A padecerlas, ya que me padecieran seguramente, y también a acostumbrarme a su presencia. Muchos años después, cuando también, no por azares de la vida, elijo los estudios de la religión, pues en algún momento de mi trayectoria me doy cuenta que las mujeres están ahí. Y que las mujeres son muy importantes para sostener a la Iglesia Católica. Es así cuando volteo y las veo. Pero esa mirada me fue devuelta de manera sumamente generosa. ¿Por qué digo que de manera sumamente generosa? Porque cuando me acerqué, ellas siempre estuvieron abiertas a platicar conmigo. Siempre estuvieron abiertas a platicarme su experiencia de vida. Y eso, pues finalmente, sin ellos, sin esa ventana, las memorias que ellos nos abren, pues los investigadores no podemos hacer nada. Entonces, por ahí comencé. Por ahí comencé, por hacerlas visibles, no porque ellas no sean visibles. Porque tendemos a verlas tanto que olvidamos que allí están. Entonces, por favor, quiero comenzar con esta frase que me parece muy importante de una investigadora de la vida consagrada en Estados Unidos. Keina Namara nos dice, nunca ha existido cristianismo alguno que no haya dependido de las oraciones y los servicios de mujeres entregadas. Pero bueno, ser mujer en la iglesia católica tiene muchas posibilidades. La que sigue, por favor. Primero, hay que hacer una división entre las distintas modalidades de participación en la vida consagrada. Primero, y además las utilizamos luego como sinónimos, ¿no? Les decimos por igual monja que religiosa, que hermana, que sor y demás. Pero en realidad, por ejemplo, una monja es una mujer consagrada que ha tomado los votos de pobreza, castidad y obediencia y que vive en la clausura. Mientras que una religiosa es aquella que pertenece a una congregación religiosa o a una familia espiritual constituida por mujeres como ella que atienden uno o varios sectores. Según el carisma o el espíritu de la fundadora de la congregación. Y también tenemos las sociedades de vida apostólica, que son comunidades compuestas por fieles laicos o clérigos, pueden ser unos u otros, que buscan sin hacer votos religiosos, esta es la diferencia, llevar a cabo un apostolado propio y vivir en comunidad. O los votos se pueden hacer, pero de manera temporal. Las hermanas son las religiosas de vida activa, que se llaman así entre ellas. Y la palabra sor viene de soror, que es hermana también. Entonces, hermanas o sor o religiosas o monjas tienen puentes comunicantes, pero no son lo mismo. Y estas son algunas de las posibilidades de ser parte de la vida consagrada de acuerdo a la Iglesia Católica. La que sigue, por favor. Ahora, quiero que vean esto, porque esto fue una de las primeras cosas con las que yo me toqué. Esto es un panorama estadístico mundial tomado de la agencia FIDE del Vaticano sobre la cantidad de religiosos que además son sacerdotes en el mundo y el número de religiosas. Están aquí divididos de acuerdo al continente. Para nuestro caso, bueno, América es el color rosa y si ustedes se dan cuenta, porque además la lógica se va a mantener en todos los continentes, las religiosas triplican el número de religiosos y sacerdotes en el mundo. O sea, hay tres veces más religiosos, es decir, mujeres en la Iglesia, que hombres consagrados en ella. Cuando lleguemos a Aguascalientes, les voy a platicar qué sucedió cuando comencé esta investigación en la ciudad. La que sigue, por favor. Y bueno, pues es necesario darles algunos datos de corto histórico. No soy historiadora, pero en este caso es necesario tener un contexto. La vida consagrada en México, debemos comenzar por decir que es de muy larga edad. En 1540 van a llegar la primera congregación religiosa o el primer convento, que además eran de origen portugués, ni siquiera eran españolas. Pero se acercaron entonces a la reina, Isabel, y fue ella quien les alentó a estas religiosas para que vinieran al nuevo mundo. Pocos años después se van a establecer las dominicas de la regla de San Agustín, reformada de Santo Domingo de Guzmán, esto nos dice Pilar Gonzalvo. Durante los siglos XVI y XVII, la presencia de los conventos de monjas, esto es bien interesante, o su ausencia, es decir, la cantidad de conventos que podíamos encontrar en las ciudades, eran un índice del esplendor económico y cultural de las ciudades. Por eso la Ciudad de México y, por ejemplo, Puebla, estaban repletas de conventos de religiosas. ¿Qué era lo que el monasterio brindaba a las mujeres? Estamos ubicando, recordando, pues estamos en la colonia, ¿no? ¿Qué es lo que las mujeres recibían en este momento? Pues la certeza de protección, de educación, en ciertos sectores también de comodidad, y al mismo tiempo consolidando la importancia de esta alternativa de vida. Para este momento, no cualquier mujer podía ser religiosa. Se debería de dar una dote. ¿Y quién tenía capacidad de dar esa dote? Pues solamente aquellas mujeres que provenían o de familias acaudaladas o bien aquellas que tenían una especie de padrino, como fue el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, que recibió su dote, no de su familia, sino de gente de la nobleza que dio el dinero necesario para que ella accediera. Como en el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, que también ha sido muy, pero muy estudiado, pues para Sor Juana, esta mujer libre de pensamiento, una mujer libre de espíritu, el convento también significó la posibilidad de hacer lo que ella quería, sin en ese momento amarrarse, por ejemplo, a un matrimonio que quizás no le hubiera sido de su interés. Porque en ese momento en la colonia, ¿cuáles eran las posibilidades para las mujeres? Eran los conventos, eran los matrimonios, a veces felices y a veces arreglados, no siempre con quien se quería, o bien quedarse de solterona, lo que era siempre visto, era siempre visto como peyorativamente. La que sigue, por favor. Bueno, antes de... Bueno, sí, también estos conventos para mujeres surgieron de la necesidad de albergar y educar tanto españolas como criollas, que por vocación, por orfandad, también las huérfanas podían quedarse en los conventos, pero bueno, no eran religiosas como las de... Había una división entre religiosas de velo negro y velo blanco. Las religiosas, las... Las religiosas, digamos, que tenían la dote, eran aquellas que tenían todas las comodidades que de acuerdo a la severidad de la regla del convento al que ellas accedieran, pues podían tener, inclusive, contar con servidumbre dentro de los conventos. Como les decía, puede ser por vocación, por orfandad o por pobreza. Cuando eran pobres, pues entonces se les admitía en los conventos, pero eran lo que se les llamaba las hermanas legas, que terminaban siendo parte de la servidumbre de las otras o servían en las labores, por ejemplo, de comida, de los comedores o de otras tareas que se requerían en el convento. Estos monasterios, pues a través de las diferentes manifestaciones de espiritualidad pública y privada, pues desempeñaron también un papel protagónico en la definición de la cultura criolla. al formar parte de este sistema devocional urbano. Allí se aprendían las primeras letras para aquellas mujeres que podían ser parte de ellos. Y fue a través de este sistema devocional también y sus diferentes prácticas como se rigió durante siglos parte de la conducta moral y colectiva de la sociedad, de los modelos femeninos, del ser mujer. La que sigue, por favor. Y bueno, digamos que a lo largo de 300 años los cambios fueron bastante discretos en la manera en que estos diferentes monasterios pues llevaban a cabo su vida cotidiana. Las mujeres, los modelos de vida y a lo que estábamos las mujeres pensadas para la vida social no cambió demasiado en estos 300 años. Sin embargo, la flexibilidad también fue una característica de los conventos. Una cosa es lo que se dice desde adentro y otra cosa es lo que pasa dentro del convento. Y sobre esto hay muy buenos estudios sobre toda la época colonial. Rosalba Loreto sin duda es una de ellas, Pilar Gonzalvo y otras tantas en donde podemos ver que los estilos de vida fueron desde lo austero y lo severo a otros que permitieron por ejemplo la servidumbre de la que ya hablábamos, en algunos casos las visitas frecuentes, celdas individuales y un estilo de vida menos religioso. Pero bueno, esto va a cambiar en el siglo XIX, sobre todo a partir del Concilio Vaticano I, donde una gran cantidad de familias religiosas van a surgir. Vamos a dejar de ver este modelo de los conventos para pasar al de las congregaciones femeninas o lo que conocemos hoy como las religiosas de vida activa, que son las que casi todas nosotros hemos tenido en un momento u otro algún tipo de relación con ellas. Y estas van a surgir y cobrar especial importancia por las funciones sociales que desempeñan. La educación, la salud, los trabajos en las parroquias, las pastorales, todo ello lo comenzaron las religiosas. Por ejemplo, el trabajo social se lo debemos en buena medida a las religiosas, que fueron ellas las que comenzaron a hacer esto y después se profesionalizó, salió de la vida consagrada y ahora tenemos a la profesión del trabajo social. Y también lo hicieron, por ejemplo, con la enfermería. Todos los orígenes de muchas de estas vocaciones netamente femeninas van a tener sus orígenes en lo que la vida consagrada hacía desde hace muchos siglos. Ellas van a hacer votos simples, esto significa que inicialmente se hacían temporalmente y se les va a denominar con el nombre genérico de congregaciones. No es que antes no se hiciera, no es que antes de Concilio Vaticano I y el siglo XIX no existieran esta posibilidad de que las mujeres hicieran pastorales. Ya lo existía, por ejemplo, la Compañía de María. La Compañía de María que se le conoce también como las monjas de la enseñanza es la primera congregación en el mundo cuyo carisma es la educación de las mujeres y eso es un hito porque antes de eso las mujeres no tenían derecho a la educación tal y como lo tenían los hombres. La fundadora de la Compañía de María hace esta congregación a imagen y semejanza de la Compañía de Jesús de allí su nombre. Por esa razón tiene en su centro y su carisma su espiritualidad la educación de las mujeres y esto que parece pues hoy en día como muy frecuente en su momento fue de suma importancia para las transiciones de las mujeres en la vida en la vida por favor una una de las cosas que es interesantísima con relación a a las religiosas y las congregaciones en México en la confederación de la confederación de institutos religiosos en México también conocida como la CIRM los datos que ellos me dan son los siguientes en este momento tenemos instaladas y trabajando en México 313 313 congregaciones religiosas femeninas de las cuales 102 son fundaciones nacionales y a ellas se escriben para el 2017 perdón esto es 2019 28.390 religiosas profesas de vida activa en el país tenemos 28.000 religiosas las monjas de clausura no están consideradas en esta cifra porque ellas tienen su propia confederación y a mí me interesaba estudiar religiosas de vida activa esto que ven como una como una gráfica que no pasaría de ser eso anecdótico en realidad cuando lo hemos trabajado con redes de investigadoras de la vida consagrada en América Latina nos damos cuenta que México es un caso muy peculiar porque es el único país que nosotros tenemos hasta ahorita registrado que el número de congregaciones fundadas que son endémicas que son fundadas en el propio país es más grande que el de aquellas congregaciones que vienen de fuera sobre todo las europeas los argentinos es mucho más alto las congregaciones por ejemplo las españolas las francesas las italianas por supuesto y en casi todos los países se da esta misma dinámica esta misma lógica pero en México es el único país donde esto es justamente al res y bueno también tiene una razón histórica lo que sigue por favor las congregaciones mexicanas este es un poco el detalle de su desarrollo en los siglos XIX y XX comenzamos a partir de 1870 es cuando podemos tener registro de ellas y los primeros azules claros que bueno creo que no se alcanzan a distinguir demasiado pero bueno las tres primeras barras están referidas al siglo XIX y el resto es el siglo XX siglo XX es el momento de mayor auge y de fundación de congregaciones en México sobre todo entre 1941 y 1950 que bueno también tiene que ver con esta recuperación tras los movimientos cristeros a partir de ese momento surgen un montón de congregaciones particularmente en las zonas donde este movimiento pues se hizo mucho más latente Jalisco Jalisco Guanajuato tienen un auge de nuevas congregaciones que conforman parte de este desarrollo por la reestructuración de la Iglesia Católica y otra vez son mujeres y así hasta que poco a poco por ejemplo van a ver aquí entre el 61 y el 70 van a ver que está que baja y esto también tiene que ver con Concilio Vaticano Segundo el Concilio Vaticano Segundo que fue el 62 al 65 trajo el ayornamento abrir las ventanas de la Iglesia Católica también supuso cambios radicales para la vida consagrada entre otras cosas les pedí a voltear a ver a su entorno a su alrededor y eso implicó para muchas congregaciones inclusive repensar su carisma sobre lo que estaban viviendo entonces estábamos hablando de congregaciones que a lo mejor venían del siglo 16 entonces ese carisma del siglo 16 que me dice en pleno siglo 20 entonces eso sí implicó que las miradas se modificaran pero muchas de las religiosas fueron formadas con el carisma original y eso causó que muchas de ellas pues no estuvieran contentas con los cambios entonces hay muchos autores que dicen que el Concilio Vaticano Segundo tomó por sorpresa México en general en la América Latina porque no estábamos preparados para la cantidad de movimientos y de cambios que este ayornamento suponía y bueno también las religiosas no fueron ajenas a ello la que sigue por favor perdón es la misma es la misma la que sigue aquí yo me equivoqué bien y de las de las de las extranjeras de las fundaciones extranjeras que tienen comunidades en México sobre todo quiero que se fijen en estas tres primeras y es exactamente la misma lógica que en el resto de América Latina es España Francia e Italia las que fueron las grandes exportadoras de comunidades a América Latina y en casi todos los estados pues vamos a encontrar una comunidad que tiene su origen o en Italia o en España o en Francia también países sumamente católicos que vieron en el nuevo mundo la manera de expandirse la que sigue por favor ahora si vemos la presencia de comunidades comunidades no es igual el número de congregaciones en cada estado pues también nos vamos a dar cuenta por ejemplo entre 11 y 20 pues tenemos estos estados aquí en la parte de la franja norte que también tiene su razón la frontera con Estados Unidos y también la diversificación religiosa que está perfectamente plasmada por ejemplo en el censo de población y vivienda es aquí donde vamos a encontrar mucho mayor pluralidad religiosa hay una mayor diversificación religiosa y por supuesto las comunidades religiosas de vida consagrada femenina también son menos aunque aquí ellas hacen un trabajo bien interesante por ejemplo en casas de migrantes casi mucha de la pastoral social de la iglesia está sostenida por las comunidades de vida consagrada femenina ahora tampoco tampoco no se debe de extrañar que en el centro bajío es donde vamos a encontrar las los lugares con un mayor número de congregaciones y también de densidad poblacional o sea a mayor población también requerimos mayores comunidades que les den atención por ejemplo sin duda alguna Guanajuato que además es el estado más católico del país por eso tiene mucho más presencia de la iglesia católica de diversas maneras aguas calientes si ustedes se dan cuenta estamos tan chiquititos que tenemos que sacarlo del mapa el nombre un hombre sote para un para un espacio pequeñito entonces estamos igual que San Luis que Zacatecas que Hidalgo que la Ciudad de México es otra vez si lo vemos desde otra perspectiva pues ahí está también la franja católica histórica la que sigue por favor y bueno esto es en México las diferencias numéricas de religiosos y religiosas en México los religiosos para el 2019 estoy hablando de religiosos no sacerdotes o sea religiosos y sacerdotes pero no solo sacerdotes la cifra de sacerdotes es otra los religiosos serían 5.443 contra 28.390 religiosas entonces las mujeres siguen siendo muy importantes pero hasta que no vemos cifras nos damos cuenta justamente de la presencia y de la cantidad de obras que dependen de ellas la que sigue por favor ahora vamos a Aguascalientes vamos bajando la vida consagrada en Aguascalientes también con datos del 2017 de la confederación de institutos religiosos pero la local nos dice que tenemos alrededor de 600 religiosas y monjas distribuidas en 6 conventos de vida contemplativa con 80 monjas la vida contemplativa que uno diría a quien se le va a ocurrir irse a un convento yo lo hubiera pensado sinceramente hasta que las conocí la vida la vida contemplativa está tomando auge curiosamente no solo en Aguascalientes en el mundo entero porque la vida es tan se ha vuelto tan 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 rápida que el espacio de silencio y tranquilidad que ofrecen los conventos ahora pareciera toda una novedad para las nuevas generaciones entonces eso está siendo nunca van a ser el número de las religiosas de vida activa pero si va a ser una un número que les permite mantenerse constantes entonces tendríamos alrededor de 520 religiosas de vida activa en la diócesis de Aguascalientes estos son datos para la diócesis de Aguascalientes que es como ustedes saben el estado de Aguascalientes y una pequeña parte de Jalisco y una parroquia de Zacatecas entonces ¿qué sabemos sobre la les voy a contar mi experiencia de cuando llegué a la diócesis de Aguascalientes? yo llegué buscando un directorio y yo dije la primera parte está bien fácil pues llego a la diócesis y ellos me van a decir cuántas religiosas hay ¿qué creen? o ingenuidad no saben no saben no sabían me podían decir y es más hasta en el directorio está no me dejarán mentir uno ve el directorio y puede encontrar cada sacerdote que está en la diócesis donde está ubicado cuál es su nombre hombre hasta el día de su cumpleaños y el día de su consagración todo eso lo podemos encontrar ¿y saben qué sabemos de monjas? de religiosas en sentido estricto pues solamente que hay alrededor de 30 y ahí están las direcciones si quieres saber de ellas pues ve a buscarlas entonces pues ¿qué hubo que hacer? pues ir a buscarlas entonces ahí voy en mi peregrinaje ahí voy a buscarlas y encontré una gran diversidad encontré religiosas a las que yo conocía de toda la vida que son las dedicadas a la educación pero también me encontré religiosas de teología de la liberación haciendo trabajo en comunidades y en zonas urbanas vulnerables ayudando a las mujeres a obtener herramientas para vivir y ser independientes de luego de matrimonio no tan ventajosos también encontré estas mujeres que se dedican a la salud me topé con las religiosas por ejemplo que se dedican a acompañar las siervas de María ministros de los enfermos que se dedican a acompañar a los enfermos terminales y así me fui encontrando con una diversidad impresionante las que están en orfanatos las que están en las que se dedican por ejemplo a hacer objetos litúrgicos las que hacen hostias las que se dedican a hacer bueno es una diversidad que uno las que se dedican por ejemplo a hacer trabajo de catequesis en las en las parroquias también me encontré a las religiosas que están en los hospitales como la clínica Guadalupe y bueno ahí voy ahí voy con todas ellas y luego encontré luego dije bueno ahora me interesa saber cómo uno elige ser religiosa cómo uno aprende a ser religiosa uno aprende por la vida a veces con tiros y estirones a ser madre de familia a ser esposa a ser hija a ser estudiante pero pero es la vida la que lo va llevando a uno por ahí cómo se aprende a ser religiosa y entonces decidí que iba a ser trayectorias de vida que iba a trabajar con cuatro religiosas que con las que yo pudiera acercarme y que me que me platicara cómo aprendieron ellas a ser religiosas cómo sintieron el llamado dónde estaba esa vocación cómo en este mundo que parece tan apartado de la de la iglesia que parece tan distante con 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 preocupaciones digamos que que no son que 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 no están tan pensadas dentro de estas matrices espirituales porque alguien elige elige ser religiosa y pues bueno tuve la fortuna de que cuatro de ellas platicaran conmigo largamente larga largamente y puedo decirles que han sido del trabajo de campo que más he disfrutado en muchos en mucho tiempo y estas cuatro religiosas a mí me interesaba que fueran dos que hubieran sido formadas antes del concilio vaticano segundo y dos posterior a ello porque el concilio modificó de manera diametrar la manera como se forma una religiosa y como le estaban haciendo porque yo veía que muchas de ellas se quejaban del descenso de vocaciones y bueno pues encontré ahí este pues que hay estrategias hay estrategias para sobrevivir y que no lo han hecho nada mal además la que sigue por favor en Aguascalientes la primera congregación en llegar fue en 1807 y fue pues la compañía de María o las religiosas de la enseñanza y luego tenemos a las misioneras hijas de la purísima Virgen María que son las del colegio de la paz que nacen en 1903 ellas son las segundas pero si se dan cuenta hay casi 100 años de distancia entre unas y otras ambas por supuesto dedicadas a la educación estuvo la recibió esta primera fundación la recibió José María Portugal y Cerratos que fue el primer obispo de Aguascalientes luego vienen las hijas del sagrado corazón de Jesús en 1921 que le tocó estar en la fundación a Ignacio Valdespino y Díaz que fue el segundo obispo de Aguascalientes y bueno las terceras son las maestras católicas del sagrado corazón de Jesús que llegaron en 1929 ya con Monseñor José Jesús López y González hay varias más fundadas en Aguascalientes no voy a entrar en detalles para no aburrirlos con estas cuestiones pero bueno si me interesaba que tuvieran un poco por donde iniciamos y cuando cuando comenzamos vamos a tener vida consagrada en la ciudad la primera llegó a llegó a formar con esta idea de la educación en mujeres las misioneras también lo hicieron en educación las hijas del sagrado corazón de Jesús son las que hasta la fecha se encuentran en la calle de Allende que también en algún momento se les llamaba como el convento de las arrepentidas que recogían hasta la fecha lo hacen chicas vulnerables y bueno tratan de darles una educación en un contexto mucho más favorecedor y bueno las maestras católicas del sagrado corazón de Jesús que también son muy conocidas ellas son ellas al contrario ellas son de las que exportan religiosas a otros lados ellas tienen congregaciones en Perú y en plena Amazonia o sea ellas no se contentaron con quedarse en territorio local ni siquiera nacional fueron hacia otros países latinoamericanos y bueno este la que sigue por favor cuando yo hice estas historias de vida pues me fui ya me dio calor me van a disculpar siempre comienzo muy cobijada y termino sin el sin el suéter cuando espero que espero que se logre ver adecuadamente si no yo intentaré irles platicando un poco de esto bueno antes de llegar a esto me gustaría decirles que yo no sé si ustedes saben pero los sacerdotes todos ellos tienen pues una especie de sueldo que les ofrece la diócesis por las tareas que realizan en las parroquias ninguna monja lo tiene todas las congregaciones religiosas tienen que trabajar para sobrevivir todas ellas nadie recibe un sueldo entonces eso las ha obligado a profesionalizarse lo que luego les ha dado también ciertos elementos de de vivencia digamos que inclusive aquellas que deciden dejar la iglesia católica bueno no la iglesia si la congregación pues tienen con que vivir en la vida ¿no? mientras que un sacerdote decide salirse pues resulta que no tiene más que clases de formación probablemente muy buena en teología pero no pasa de eso que además no es reconocida por el gobierno mexicano la teología como tal pues no no tiene un grado no es reconocida como grado académico entonces ellos si se encuentran en serios apuros aquellos que deciden salir ¿no? tiene que comenzar todo un plan B de trabajo para tener grados académicos por ejemplo ¿no? la religiosa no lo es entonces por esa razón si ustedes se van a dar cuenta que no hay tres congregaciones que hagan hostias porque hay que mantener el precario equilibrio económico entonces si tuviéramos cinco religios cinco congregaciones haciendo hostias pues alguna le va a ir mal o ninguna va a alcanzar a sostenerse los colegios también se van ubicando de manera estratégica no todos pueden estar en el mismo lugar es decir todo todo lo que ellas hacen es para que la congregación viva y cuando les sobra dinero por ejemplo en el caso de los colegios que son muy exitosos pues el dinero que queda se destina para comunidades mucho más desvalidas se distribuye y entonces pueden vivir las otras entonces las mujeres en la iglesia hay que trabajarle lo cual no está mal pero si marca una diferencia con relación a los hombres no se si para bien o para mal o quizá para ambas no tendrá elementos a favor y en contra pero bueno si es una diferencia también las congregaciones no pueden llegar y decir pues ahora llego a la diosa y de Aguascalientes y aquí me quedo no lo pueden hacer hay varias posibilidades para que una congregación pueda llegar a una parroquia siempre debe de contar con el permiso del obispo en turno la primera y la más fácil es que sea el propio obispo quien detecta alguna necesidad y entonces les llama a una congregación que conozca y les diga vénganse para acá resulta que necesitamos unas religiosas que se dediquen a entonces esa es la manera más fácil inclusive les puede decir bueno yo les puedo ofrecer un espacio donde se queden y eso ¿no? una segunda posibilidad es que tenga una especie de padrinos o de fundadores por ejemplo por ejemplo las misioneras las 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 siervas de María ministros de los enfermos tenían patrocinadores entonces por eso llegaron porque llegaron con el dinero que los fundadores pusieron y luego entre ambos pues consiguieron el permiso del obispo una tercera es que sea la propia congregación que tenga interés en llegar a esa diócesis entonces tiene que negociar con el obispo también su permanencia en el lugar en todos los casos van a depender siempre del obispo dependen del obispo local aunque pues claro tienen sus gobiernos tanto locales como provinciales nacionales o la manera como lo extensa lo grande que sea la congregación y bueno en algún momento me van a tener que callar ustedes y platicarme que saben de las religiosas también me da un poco de miedo que nada más me vean cuando seguramente todos ustedes tienen algo que decir bien entonces estas religiosas otro intenté llegar también al archivo diosesano que también he tenido mucha suerte ahí debo de decirlo cuando he tenido necesidad me han permitido ingresar y tampoco pude encontrar no pude encontrar cómo fueron las negociaciones yo quería saber bueno y cómo qué pasó cuáles eran los argumentos para que llegara una fundación o que llegara la otra o este los argumentos que se escribieron en un sentido o en otro porque déjenme les digo que hay congregaciones que no han tenido el permiso tampoco están en los libros de gobierno o sea no hay no hay rastro de por qué sí o por qué no cuando lo cuando lo comentaba con el vicario en ese momento me decía pues sí se han llegado fíjate se han llegado congregaciones pero ahora que lo dices pues no no lo registramos o sea como que no lo registran o sea yo iba de sorpresa en sorpresa y creo que siempre cada vez lo sigo teniendo ¿no? y este bueno pues volviendo ahora sí a las trayectorias de vida y a las estas mujeres que generosamente me abrieron esa ventana a su vida pues yo comencé preguntándoles con una con una pregunta simple pero al mismo tiempo que me permitiera saber desde desde cuándo ellas ubican que querían ser religiosas entonces mi pregunta así de simple de básica pero al mismo tiempo de compleja era cuéntame cómo fue tu llamado ¿por qué decidiste ser religiosa? cuéntame tu historia así como como título de como título de programa de televisión ¿verdad? cuéntame tu historia y era bien era bien interesante metodológicamente porque había quien comenzaba platicándome desde que nació pues bueno es que yo cuando yo nací fui siete mesina y entonces me dijeron que este le dijeron a mi papá que mi mamá como estaba muy mal estaba en el hospital no había quien me cuidara mi papá era el jardinero de las religiosas y les pidió a ellas que me cuidaran unos días luego entonces ella decía yo estaba predestinada a ser religiosa o sea desde el primer momento ellas ellas en su memoria en su construcción de vida actual dicen pues claro yo nací así bajo estas circunstancias con estas condiciones porque yo estaba predestinada a ser religiosa y otras empezaban por donde estaban pues mira yo vivo muy al gusto aquí en la comunidad ah pero luego me toca cada compañera si tener ellas son las esposas de Cristo todas ellas se asumen esposas de Cristo entonces ellas dicen estar con mi marido no tiene ningún problema ah pero lidiar con las cuñadas eso sí que es un problema porque esa es otra de las características de la vida consagrada la comunidad hay que aprender a vivir en comunidad y eso no siempre es fácil si luego uno se anda peleando con los hijos y el marido pues imagínense con gente que ni di uno es oiga y que además le están cambiando constantemente te pueden o sea hoy puedes estar aquí pero si la orden de la superiora llega y te dice agarra tu maleta y mañana te vas para Chiapas pues te vas para Chiapas no hay opción yo tengo un voto de obediencia y debo de cumplirlo y eso implica que mañana debo de estar tomando un autobús para Chiapas había una religiosa española realmente o sea realmente me conmovía cuando me estaba platicando ella entró a la congregación los años los años cuarentas cuando yo cuando yo tuve la fortuna de entrevistarla ella tenía ochenta años fue formada obviamente antes del concilio Vaticano II y me decía pues mira ella vivía en ella le tocó vivir pues todo lo que todo lo que combino con la guerra civil española y la llegada del franquismo entonces ella me decía pues yo elegí las religiosas porque esto me daba seguridad y luego ella vivía en el norte de España pues la mandaron a Madrid a que se formara como enfermera eso la profesionalizó y entonces cuando termina su formación en Madrid en el colegio de Madrid le dicen pues que crees que en una semana te vas a ir para México entonces ella le dan permiso de irse a despedir de su familia me dice pero cuando yo fui tenía en mi cabeza que nunca los iba a volver a ver porque cuando uno se hace religioso eligen una nueva familia uno construye una nueva familia en otro lugar entonces yo dije pues hasta México pues cuando voy a volver a ver a mi papá o a mi mamá nunca en la vida yo ya me voy y pues esto fue lo que elegí y voy para allá ¿no? a fortuna dice en nombre que luego llegue el concilio Vaticano II me lo decía con tal gusto a partir de ese momento en su congregación les dieron permiso para que cada cuatro años pudieran ir a visitar a su familia y eso cambió las condiciones totales murió su papá en el trayecto a quien nunca volvió a ver pero pudo ver a su mamá y pudo ver a sus hermanos tres de los cuales también fueron sacerdotes había había la historia de siempre ¿no? las mujeres se hacen monjas porque están re feas pues déjenme les digo que había unas muy bonitas muy muy bonitas se van de monjas porque no tenían novio tres dejaron al novio plantado una de ellas me contaba este pues fíjate que yo ya tenía la casa ya tenía el anillo dado ya estaba todo el asunto ahí muy puesto y entonces yo iba con yo iba al al templo de San Antonio a donde se va a buscar marido dicen por ahí y ella hacía justo lo contrario le decía a San Antonio por favor quítame este novio que yo no quiero tener novio así como das tú también debes de quitar quítamelo de encima que yo ya no lo quiero y entonces decidió en el último momento que ella no era para el matrimonio ya era una mujer mayor mayor para para lo lo que convencionalmente entenderíamos tenía alrededor de 27 años y dijo nunca fui más feliz que cuando tomé esa decisión y me fui al otro y el novio en respuesta vengativa le dijo que mira que que el cielo está lleno de arrepentidos dice y hasta hasta la fecha no me he arrepentido entonces esperemos que siga por ahí él entonces las historias son del todo diversas yo lo que me encontré para mi sorpresa fue que muchas de estas ideas que yo había construido en mi cabeza y que eran parte de lo que yo había oído en mi vida las feas las que no tienen novio las que no saben qué hacer las que son las que son bien tristes y aburridas una de ellas le digo bueno y tú por qué elegiste esto tan difícil habiendo tanta congregación me dice porque mira yo llegué a un retiro espiritual y dije cuál de todas estas son las que cantan más bonito y son más alegres y con esas me fui así tampoco tampoco lo pensó demasiado no estaban contentos con la vida que llevaban la vida secular la vida no es que no quisieran a su familia claro que la querían pero es buscaban algo más ninguna de ellas tampoco me contó este llamado de Dios me llamó pues no nadie dice de repente escuché la voz de Dios llamándome no ellas a través de sus acciones fueron pensando que era el lugar donde querían estar entonces un poco trabajando les he contado unas cuantas anécdotas de esto intenté ver cómo como uno se hace religiosa ¿no? entonces me di cuenta que había varias vías para comenzar a pensar siquiera pensar que esta puede ser una opción de vida las más comunes son haber ido a un retiro espiritual haber estado en un colegio o haber tenido un familiar que ya fuera o religiosa o fuera sacerdote esa es otra cosa bien interesante las mamás no están de acuerdo con que las hijas sean monjas no están de acuerdo cuando una mujer decide hacerse monja es una mujer que ya perdió la familia mientras que cuando un hombre se hace sacerdote la familia entera tiene el paraíso ganado y una monja ¿no? ahora que vayamos un poco más adelante les platico una historia bueno entonces a través de alguna de estas puertas llegan a la congregación entonces cuando ingresan a la congregación para mí es una especie de conversión casi casi paulina ¿no? hay una especie de momento de epifanía que dicen este es mi lugar y aquí quiero estar y dentro de este proceso vacacional primero tenemos el postulantado que en algunas congregaciones también se le llama el aspirantado entonces tenemos que puede ir desde los seis meses hasta los dos años de hecho ni siquiera utilizan ningún tipo de hábito nada parecido y si alguien me dice por favor la hora porque creo que ya voy bastante ok vamos bien gracias lleva más o menos entre los seis meses y los dos años entonces es aquí cuando realmente se van definiendo las vocaciones y es un proceso de aprendizaje tanto formal como informal se aprenden las constituciones de la congregación se aprenden también los momentos que van a estructurar el resto de la vida se va aprendiendo también cuál es el carisma cuál es la profesionalización que se va a tener etcétera pero también hay uno informal que es ahora sí que dirían los educadores es el currículum oculto es lo que está ahí que estructura pero que no se dice vivir en comunidad llega y les regalan mazapanes y es una caja de mazapanes no son para ti son para la comunidad nada de que me quedo con ellos se ponen a disposición siempre de la comunidad el pedir permiso decía una de ellas yo tenía cólicos a veces y tenía que pedir permiso para ir en la cocina a las 10 de la noche por un té o sea eso en mi vida no entraba no cabía ¿cómo que voy a tener que pedir permiso para ir a no sé dónde? o sea eso era impensable no era posible todas esas pequeñas cosas que van estructurando en la obediencia en la castidad y en la pobreza no pueden comprar en la etapa de aspirantado es la familia la que aporta todavía que si los zapatos que si las medias que si lo que digamos lo básico todavía es de alguna manera la familia ya después no es la comunidad la que provee de todo las religiosas no tienen no tienen un sueldo hay dinero comunitario y se le pide a la ecónoma que le dé para lo que se requiere ¿no? entonces si quiero si quiero champú que nosotros luego andamos este si este no este quien sabe que no 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 ese es el que hay el que la ecónoma compró por las razones que ella que ella decida así es así de cosas tan pequeñas que cotidianamente uno tiene que aprender a cambiar también un estilo de vida después viene del postulantado lo que viene la parte de este el noviciado el noviciado es la parte fundamental que estructura totalmente este proceso ¿por qué fundamental? porque son dos años en los que las religiosas se distancian de su familia de origen y eligen y comienzan a construir su familia de hoy en adelante ¿quién es su familia de hoy en adelante? pues en ese momento la hermana formadora la madre superiora y por supuesto sus compañeras del camino que son las que también están aprendiendo a ser religiosas este periodo de distanciamiento hace que las familias por ejemplo solo tengan la oportunidad de verlas una vez por mes esto cambia un poco con cada congregación pero digamos que de manera general así es hay un distanciamiento para que aprendan a ver el mundo y a constituirse como una persona diferente este es el momento de verdad más más importante noviciado viene de nueva la que entra la que llega pero también de las novias para después cuando hagan los votos temporales sean las esposas entonces es el proceso así como como así como este uno es novio antes de casarse generalmente este también ellas tienen ese momento ¿no? el noviciado es también el momento en que van a encontrar más obstáculos familiares una una de ellas me platicaba dice mi mamá no quería que me fuera de monja es más siempre decía que me habían lavado el cerebro y que quién sabe qué me habían dado y que quién sabe qué me habían dado que yo esa no era yo entonces yo le decía no mamá sí pero el papá le dice bueno pues es tu elección es tu decisión pues yo te voy a apoyar entonces durante esos dos años el que casi siempre va y está con ella es el papá y una vez va la mamá y llega con la firme convicción de llevársela dice no hombre me dio una corretiza alrededor de la mesa pero nunca me alcanzó hasta que se fue y dijo ya esta está perdida ¿verdad? esta ya es de aquí y el momento el momento de el término de este noviciado vienen los primeros votos que van a ser temporales se hacen por uno por dos años como para todavía para que tengan oportunidad de decir si soy de aquí o no soy de aquí ¿verdad? este momento del noviciado también es cuando aprenden las constituciones cuando aprenden el carisma casi nunca les dan teología la iglesia católica no ve como una necesidad que las monjas estudien teología aunque hay teólogas femeninas cada vez más pero digamos que no es un conocimiento básico de las congregaciones y después de hechos estos votos temporales van a llegar a un periodo que se denomina juniorado que va de tres a cinco años donde se van a profesionalizar es el momento en que salen al mundo es el momento que comienzan a aprender que hace la congregación en el mundo entonces si la congregación se dedica a educación se van a formar como maestras o se van a formar como enfermeras afortunadamente también cada vez más que no era común pasaron de ser enfermeras a ser médicas no hace muchos años teníamos aquí carmelitas descalzas con todo y su hábito andando por la universidad estudian contaduría porque necesitan contadores como cada vez hay menos vocaciones entonces han elegido ya no ser maestras y son administradoras educativas o estudian la normal y luego se especializan en administración educativa o sea ellas siguen controlando y los colegios ya a lo mejor quedan las asignaturas quedan a cargo de laicos y de esa manera ellas siguen manteniendo el control sobre su colegio pero cada vez más se especializan en lo que hacen entonces vamos a encontrar también sociólogas para mi para mi sorpresa y gusto encontré psicólogas encontré teólogas muchas teólogas inclusive que ahorita están viendo haciendo pues una serie de aportaciones no hay quien les llama teología feminista las brasileñas le llaman teología en clave de mujer que es la relectura de la biblia a partir de la postura femenina por favor y no me diga maestra soy María Eugenia ¿de tiempo o no? no el claustro tiene otro proceso de formación que será para otra ocasión lamentablemente además no lo conozco tanto como a las religiosas de vida activa y bueno ya después de este juniorado bien del estudio del trabajo pastoral de hecho también ocurría mucho que había vocaciones muchas de ellas que venían de zonas rurales y de sectores vulnerables que también ocurre mucho en el seminario entonces elegían ser religiosas o ser sacerdotes porque eso les daba la oportunidad de aprender de terminar la secundaria la preparatoria y luego decían ya me voy no soy de aquí ¿verdad? pero por esa razón la mayor parte de las congregaciones hasta que no hacen votos temporales ahora ahora sí que hablando de manera económica le invierten a los estudios de esas mujeres por eso también por ejemplo el Colegio Guadalupe Victoria tenía la normal y casi todas las religiosas de las congregaciones educativas se formaban en la normal del Colegio Guadalupe Victoria y bueno digamos que después de de este periodo hay un después de los votos perpetuos viene un periodo de cierta estabilidad ¿por qué? bueno digamos que son nuevas en esto van encontrando su camino comienzan a ascender rápidamente en las comunidades las comunidades ya son chiquitas de 5 o 7 personas ¿no? entonces es fácil es a veces te toca ser economa a veces te toca ser la madre superior y luego le das la vuelta y vuelves a ser este la encargada de vocaciones y así ¿no? entonces digamos que la rotación entre los distintos cargos y lo que desempeñan pues tarde o temprano te va a tocar ¿no? entonces eso también las alienta pero hay un momento que es bien interesante que es cuando llegan a la edad madura más o menos entre los 30 y 40 años que también coincide con su reloj biológico en que ellas entran en crisis no todas pero muchas de ellas me lo varias de ellas me lo contaron me decían es que miras como voltear hacia atrás y decir ah caray ¿y de veras me voy a conformar con la maternidad espiritual? ¿o de veras quiero ser madre biológica? ¿de veras quiero estar aquí o no quiero estar aquí? entonces esta confrontación entre lo que uno piensa que va a ser y lo que realmente es que además a todo mundo nos pasa llega más o menos entre los 30 y los 40 años les digo es muy notorio por lo por lo biológico porque es así como en el momento de es ahorita o es nunca ¿no? entonces esta esta confrontación entre lo que queríamos ser o lo que suponíamos que iba a ser lo que realmente es y que ya tienen varios años en ello pues bueno les puede entrar en crisis pero también la crisis biológica luego cuando ya lo resuelven de la manera que sea hay muchas que deciden salirse en este momento hay otras que deciden permanecer las religiosas también las congregaciones depende de cual sea esta tienen una serie de estrategias ¿no? tienen retiros espirituales tienen una serie de tienen casas dedicadas única y exclusivamente para tratar este tipo de crisis digamos que lo van resolviendo algunos funcionan otros no otros deciden bueno pues ya tuve lo que tenía que estar aquí ya me voy hasta que finalmente después de pasar esta crisis llega nuevamente otro periodo de estabilidad donde lo que encontramos ya va a ser más bien confrontaciones al interior de la congregación y confrontaciones con la institución eclesial también ¿no creen ustedes que las mujeres no se dan cuenta que están desniveladas digamos en la jerarquía en la jerarquía que es imperante la iglesia católica bueno yo me iba a esperar al final de la conferencia para hacer esta pregunta pero ahora que toca el tema es una de las inquietudes que precisamente tengo con su plática y en general con la vida religiosa o con la mujer más bien dentro de la vida religiosa me parece que es muy agridulce escuchar toda la preparación que tienen todo el trabajo que hacen y que me parece muy bonito y una forma de vida muy interesante muy pues que puede ser muy buena sin embargo no tienen ningún poder o ningún espacio en la toma de decisiones y están precisamente en un segundo lugar súper súper marcado entonces tenía dos preguntas primero cuál es su opinión acerca de esta asimetría si considera que la iglesia podría replantearse el pues el contemplar a la mujer como parte de la vida activa de la iglesia católica en términos de toma de decisiones y mi segunda pregunta es qué piensan las monjas acerca de este papel secundario muchas gracias bien bien Ingrid las mismas dos preguntas me hice yo en algún momento la primera pregunta te la puedo contestar un poco de manera personal y un poco también una cosa es lo que sería mi deseo verdad y otra cosa es lo que las religiosas dicen para muchas no es un problema hay religiosas que por ejemplo dicen bueno mi congregación nació para ser darle lo necesario a los seminaristas y sabes que es darle lo necesario para que ellos se formen hacen la comida les lavan les planchan en pleno siglo XXI y ellos están conformes porque esa es su espiritualidad y hay otras que son son del otro lado no es que están diversas la iglesia católica es muy diversa hay muchas corrientes a su interior y las monjas no son la excepción entonces hay religiosas que dicen no a mi no yo que voy a andar planchando la sotana al padre yo no no soy para eso o sea mi tiempo lo voy a dedicar si mi trabajo es en ver a las personas vulnerables empobrecidas allí voy a ir ese es mi trabajo pero no pero depende con quien hables que es lo que yo desearía que esta simetría con las mujeres como cualquier otro ámbito de la sociedad se modificara hablamos mucho en el discurso de la equidad de la igualdad de los techos de cristal de que las mujeres deberíamos de tener mucho más opciones de vida bueno hemos ido cambiando hemos ido rompiendo poco a poco todo eso o sea hace que te gusta hace 80 años pues nosotros no hubiéramos estado aquí ni tú estuvieras haciendo estas preguntas inconvenientes ni yo andaría ni yo estaría exponiendo esto ¿verdad? o sea las transiciones son lentas muy muy lentas porque también hay mucha oposición de ciertos sectores la iglesia católica es jerárquica y es también en ciertos sectores muy paternalista entonces las mujeres son vistas como de segunda mano o sea son son ciudadanos de segunda categoría sin embargo y esto es lo que me encanta de ellas dije no es cierto yo no creo que las mujeres se queden tan conformes por ejemplo todas todas las congregaciones deben tener un director espiritual todas ellas o sea un sacerdote que esté viendo qué hacen y qué no hacen entonces platicaba con algunas de ellas le digo oye qué hacen con el director espiritual pues muy fácil nos dicen que tenemos que tener un director espiritual pero no nos dicen dónde es de Tijuana que venga el de Tijuana pues bueno uno hace y deshace ¿verdad? claro no van a hacer nada fuera de lugar pero esa sensación de que están vigiladas es terrible es terrible otras religiosas por ejemplo me decían los convencemos los convencemos de que lo que hacemos los incorporamos a nuestro trabajo los hacemos que vean lo que nosotros hacemos entonces encontramos aliados aliados en el camino y los hay hay quien no va a estar convencido no está convencido de que puede suceder esto te voy a contar un último elemento de esto por ejemplo hace pocos meses estaba fui con la confederación de institutos religiosos la nacional en México y estaba yo platicando con la con la encargada que me estaba hablando sobre una red de trata de personas ellas recuperan mujeres que son llevadas a la prostitución de manera este las las engañan y las llevan inclusive son de otros países las recuperan y hacen un trabajo genial porque las toman y no se las quedan en el convento son como estos lugares de resguardo de mujeres violentadas exactamente lo mismo pero no se las quedan en el convento para pronto me las mandan para Chiapas y si quieren estudiar pues se quedan en Chiapas en otra comunidad religiosa educándose y que si quieren estudiar pues entonces las mandamos para Tijuana y en Tijuana van a hacer otro o sea las desaparecen de la red y esa red de trata de personas funciona en toda Latinoamérica y han logrado también ubicar cómo comienzan estas redes de trata de personas y me dice ¿qué crees? la ASEM la Confederación Episcopal Mexicana pues ellos siempre tienen que estar diciendo que están haciendo ¿no? y dice dice el otro día la ASEM hizo un comunicado y dice que tiene la red de trata de personas dije ¿y tú firmaste? dice ¿qué voy a andar firmando? pero aparezco como asesora y dice y eso ya es un cambio ellas están dispuestas a pelear se no quieren pelear saben que por ahí no va pero poco a poco a Ningdó ganando espacios ¿qué más quisiéramos? que como me dijo una religiosa algún día le digo oye ¿y tú notas desigualdad entre la formación de sacerdotes y de monjas? me dice pues tomamos a veces las mismas clases tienen tienen algunos especies de seminarios conjuntos donde los seminaristas en formación junto con las monjas van me dice ¿pero qué quieres que te diga? no hay nada que hacer con ellos porque así los forman o sea no es solamente el hecho de ser hombres o sea no los hombres son malos o sea es cierta formación en los hombres que luego se ve eh ascendrada con la idea del sacerdocio donde la autoridad llega casi casi por el solo hecho de ser el sacerdote cosa que nunca va a tener una monja la religiosa siempre va a estar inequitativamente ubicada en ese panorama ¿no? pero lo que sí te puedo decir y lo que me da esperanza es que ya siempre han encontrado la manera las congregaciones que así lo han querido porque quienes lo quieren y también es legítimo que así lo quieren hacer que los que lo han querido hacían hacían este aprendido a navegar y ahorita por ejemplo hay mujeres hay una mujer laica encargada que esto sí es un hito en la historia de de la de la iglesia católica con Francisco que sí ha venido a traer un aire de modernidad a la iglesia la encargada para los asuntos de América Latina es una mujer laica teóloga argentina como él especialista en el pensamiento del papa Emil Secuda y religiosas tanto laicas como mujeres tanto religiosas como laicas ya conforman parte de muchas de las comisiones diosesanas que no diosesanas vaticanas que antes eran impensables que esto va a tardar va a tardar los cambios culturales son de larga larga duración pero no importa mientras vemos pasos en ese camino a lo mejor no lo vas a hacer tú ni lo voy a ver yo pero esperamos espacios mucho más igualitarios ¿sí Arturo? Gracias bueno en el sentido de lo que estás comentando aquí en la universidad cuando yo trabajaba tuvimos diplomados que nos pidieron las hermanas del sagrado corazón como tal se organizan como congregación con un sentido de superación y de autochigencia envidiables también hicimos actividades con el seminario diosesano incomparable el nivel de las hermanas de su estudio y su compromiso de verdad para admirar y era en el área de administración y en el en un esfuerzo también de traducir su carisma en términos contemporáneos de misión y visión y todo lo que viene en relación a qué tienen que hacer para irlo alcanzando si son impresionantes Arturo luego las vemos creo que no las hemos visto con justicia justo hemos estado tan acostumbrados a verlos y son las hormiguitas esas hormiguitas sobre ellas está sustentada mucha de la iglesia entonces lo mínimo lo mínimo que debíamos hacer por ellas es tenerles respeto y tenerles también pues sí esa consideración y darles esa capacidad reconocerles esa capacidad que tienen un último comentario con el doctor Pérez Romo un día que veníamos aquí a Élico precisamente vimos a unas hermanas corriendo por la universidad y en la charla con él fue que empezamos a platicar sobre estos temas que nos habían tocado en las actividades que habíamos realizado en difusión cultural y una frase que salió ahí que las hermanas son los pilares silenciosos de la iglesia sí sin duda es una es una buena metáfora para definirlas son 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 tan silenciosas que ni siquiera en la academia las vemos hay un montón de estudios sobre religiosas en la colonia pero ¿y las religiosas contemporáneas? yo te puedo decir que hay bien pocos estudios ¿no? y bueno ok no la veas como religiosa velas desde los estudios inclusive de las mujeres ¿no? y de los de lo que han ido logrando lo que gestan de lo que su particular forma de ver el mundo aporta a la construcción de sociedades mucho más democráticas e igualitarias sí dígame gracias doctora excelente su exposición cuántas cosas estamos aprendiendo mire yo fui hace como un año a la comunidad de Palo Alto invitada a una comida pero luego se me ocurrió ir a la iglesia que es bellísima y ese mayorazgo estuvo a cargo de don Rodrigo Rincón Gallardo hijo de don José María Gallardo ya ve que él tuvo 12 hijos bueno pues uno de ellos don Rodrigo Rincón Gallardo fueron 12 hijos pero la última de sus hijas Virginia no sé si usted tenga conocimiento fue una hermosa religiosa que era estaba para Virginia Rincón Gallardo la fundadora de la hermana del Colegio de la Paz y me gustó mucho este que era le gustaba escribir poemas de hecho hay varios poemas de ella lamentablemente ella pues murió a los 26 años entonces es hermoso eso esa es una otra cuestión yo también tengo inquietud las monjas coronadas que están en el que estuvieron en el convento de Tepoztlán me llama mucho la atención por qué coronadas doctora es todo bien gracias miren las monjas coronadas pues es pintura virreinal y eran y a lo mejor aquí voy a requerir ayuda de Luciano porque la colonia no es mi fuerte y tengo que decírselo pero las monjas coronadas hasta donde recuerdo son estas hermanas que cuando cumplían ciertos años de estar en el convento pues entonces se les coronaba pero para dejar plasmado ese momento y los escudos de la orden conventual a la cual pertenecían están en el Museo del Virreinato justamente en Tepoztlán pero me voy a disculpar no es no es mi fuerte pero si está toda esa pintura preciosa dígame gracias yo nada más lo que quería aportar bueno fui jefa del departamento de control escolar de la universidad unos años y durante ese tiempo pues tuvimos a nuestro cargo y actualmente así se lleva el control de las escuelas incorporadas a la universidad los bachilleratos incorporados a la universidad y la verdad es que hay una gran diferencia entre los colegios administrados por mujeres es decir por 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 monjas o hermanas como se les quiera llamar y las que están administradas por sacerdotes porque si hay colegios administrados por sacerdotes pero son unos cuantos pero la lo que es la disciplina el orden la organización la limpieza la puntualidad en la entrega de documentos y demás es de verdad es encantador trabajar con ellas y en la mayor parte de los casos los señores no saben organizarse desgraciadamente entonces necesitan una monja que les ayude con el orden fue fue una experiencia me tocó conocer muy muy de cerca a muchas directoras de colegios incorporados entre la madre Villalobos que duró tantos años dígame usted a mí de la madre Villalobos exactamente aquí en aguascalientes pero bueno las monjas del colegio de la paz las del cristobal colón tuvimos incorporado hasta en como se llama en tepatitlán tuvimos un colegio incorporado y demás y de verdad es de verdad cumplen al pie de la letra todo lo que uno les pide con una exactitud con una pulcritud y con los señores batalla o no mucho no es por nada pero así es nomás quería aportar eso le agradezco mucho gracias la última por favor bueno un poco concluyendo que es que es lo que pasa con las religiosas hoy en día bueno toda la última década de 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 este de en este momento pues han tenido un proceso de reflexión sobre su situación interna ante el descenso de las vocaciones que ha sido muy 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 marcado y con ello también la imposibilidad de mantener las obras pastorales y en las que tradicionalmente desarrollaban sus carismas entonces se han tenido que reinventar han tenido que cerrar comunidades o bien como en el caso de los colegios nos quedamos tres a cargo y todos los demás son laicos etcétera pero también de manera paralela se están cuestionando sobre la relevancia de sus tareas ante realidades que han cambiado dicen bueno y que hago yo en un colegio cuando estoy viendo que pasan diariamente montones de de peregrinaciones de migrantes ¿no? yo no debería estar haciendo algo por esos migrantes ¿qué herramientas tengo? ¿mi carisma da para esto? o sea todas esas preguntas se las están haciendo ahorita ¿no? y para todos ellos también están explorando formas de incidir socialmente para ellas su formación también es muy social o sea no solamente en estas transiciones hacia otros caminos pastorales sino también en los elementos de formación que no necesitaremos teología acaso que no necesitaremos una formación más fuerte en filosofía también que no necesitaremos tener doctoras y tener maestras o sea ¿qué necesitamos? si nuestro trabajo es este ¿qué es lo que estamos necesitando? y también de la necesidad de trabajar intercongregacionalmente como son comunidades tan pequeñas ahora necesitan aliarse entre ellas pero como saben como parte de su estructura es la vida comunitaria no les cuesta trabajo la intercongregacionalidad de hecho en donde conozco un poco mejor el caso es en Argentina y bueno pueden ver a una de la compañía de María con otra del Sagrado Corazón con otra de no sé dónde y las tres están viviendo en un en un barrio suburbano del Gran Buenos Aires y los fines de semana están trabajando allí con todos los migrantes bolivianos paraguayos y chilenos que viven en esa zona y ninguna de ellas tenía como su carisma inicial la ayuda digamos a los migrantes entonces lo que hacen es repensarse y ubicarse en el mundo contemporáneo y en el entorno en el que les ha tocado vivir y allá sí vi muchas doctoras en sociología doctoras en historia maestras en psicología o sea es las mujeres ascendiendo no sólo académicamente sino también ayudando a repensar uno de los espacios que les ha sido histórico son un grupo también con bastante dinámica no son no están viendo a ver qué les llega o sea toda la vida han tenido que ver para empezar de qué viven y eso mismo les ha permitido mantenerse flexibles a decir del actual comité directivo nacional y esta frase me pareció sumamente interesante el comité directivo nacional que congrega al 80% de las congregaciones en México dicen ellos que es necesario visibilizar y encontrar caminos de solución para superar a un modelo que es triplemente opresor por un lado que es el capitalismo que genera y vulnera a muchos grupos sociales al colonialismo y también al patriarcado o sea tenemos que pensar en una iglesia mucho más igualitaria y bueno todas las reconfiguraciones que vemos actualmente en la mayoría de las congregaciones van a ir en este sentido pues muchas gracias muchas gracias doctora María Eugenia por su tan brillante presentación a continuación pasamos a los comentarios muchas gracias quiero con esto el final me llama mucho la atención sin caer en polémica política como demanda una especie de socialismo humano sin caer en el extremo por lo triplemente opresor ¿verdad? cuando yo fui estudiante tuve para bien tener una relación con una compañera estomatóloga y se fue con las maristas acá de Querétaro se integró y se hizo monja me la quitó la iglesia ¿verdad? no sé se fue mi novia obtuvo una mejor vocación quizás sí pero resulta que ya cuando estaba yo en mi práctica privada llegó a visitarme por los votos que iba a tomar yo creo que vino a decirme ¿te avientas o no? pero bueno me pega mucho esto al final de tu conclusión te digo sin caer en el tema político en el humano estrictamente como la sociedad está demandando ese rompimiento que el capitalismo el colonialismo y el patriarcado ha generado una ruptura en este caso contra ustedes las mujeres y que ahora están demandando con el empoderamiento famoso etcétera 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 que a veces ha rayado en la contraposición y el salvajismo porque agreden a gente en sus marchas en sus protestas por esa demanda sin tener uno que ver hay un rompimiento ahí de una estructura que se debe fortalecer en estas instituciones en las instituciones mejor dicho ir rompiendo y tú lo señalaste varias veces en tu planteamiento sin querer involucrabas ese tiranismo de parte ancestral no tiranismo sino una especie de poder es poder poder es poder ¿verdad? y bueno tampoco ellas lo tienen muy claro ellas lo tienen muy claro gracias vaya pongámosle pongámosle cada quien lo puede definir de la manera que crea conveniente yo escuchándolos este es un documento público el que de donde he tomado esta frase que es además digamos las reflexiones generales de la de la última reunión de los superiores y superioras de institutos de vida religiosa en México no solo mujeres hombres también ahí están incorporados y ambos llegan a la misma conclusión tenemos que valorarlas por allá por ahí va esta parte del patriarcado porque solamente los hombres tienen derecho aquí puede haber una serie interminable de posturas alrededor de esto ellas no están pidiendo en este momento porque en México no se pide esto también lo indagué por ejemplo que las mujeres fueran sacerdotisas ellas no están pensando en esto ahorita en otros lugares de América Latina si lo están pensando por ejemplo en la Amazonia donde ya no hay ni sacerdotas ni laicos ni quien llegue para allá alguien tiene que hacer el trabajo y bueno ahí está todo el tema del sinodo de la Amazonia que daría para otro para otro tema ¿no? pero aquí es sobre todo darnos cuenta de qué nos estorba qué no nos permite avanzar y bueno estos fueron los conceptos que ellos encontraron para comprenderlo de mejor manera le agradezco por favor sí buenas tardes a todos a propósito del comentario del compañero y para no generar polémica yo creo yo creo que a veces como quiero entender lo que dice pagan justos por pecadores pero es un hecho que no tenemos igualdad de circunstancias y que yo he dicho que somos equipo y somos complemento hombres y mujeres pero la realidad es que en muchas ocasiones no tenemos las mismas posibilidades o las mismas visiones oportunidades o como le quiera llamar el caso de las religiosas pues no es excepción yo me formé con quiero decir fui a primaria y secundaria con las madres del colegio de la paz ahí yo pudiera decir de lo que vi que también existía el poder y me refiero tuve directoras maravillosas que ejercían el dominio de pues de toda la escuela llámese la madre Margarita Verdín o la madre María Cristina no recuerdo el apellido eran las directoras se destacaban por el control ¿verdad? pero también estaba la madre Elisa que podía contener a todas las de secundaria y la madre Sarita que estaba en la capilla entonces como en la vida cada quien tiene distintas habilidades y si somos un equipo y ahí se pueden entender ¿por qué no nos podremos entender fuera? lo cual significa demos oportunidades a todos a todas e inclusive en la casa cuando alguna de las mujeres de la casa destaca por las razones que sea llámese las hijas la madre la abuela o quien quieran reconocerle porque a veces en la misma casa o con la misma familia empieza como la descalificación porque resulta que nos causa conflicto esa persona que aparentemente tiene más posibilidades o más aceptación que los caballeros es una realidad pues sí pero darnos cuenta de esa realidad nos permite reflexionar sobre ella y dar pasos adelante le agradezco a mí me gustaría solamente decir un poco para cerrar como inicié así como les dije que por fortuna mis padres decidieron matricularme en un colegio de religiosas cada quien recuerda del colegio lo que quiere recordar cada quien recuerda pero hay una frase que a mí de verdad me marcó y me sigue marcando para el resto de mi vida y me la dijo una monja la madre de Villalobos me dijo para monja quedada o casada sin cultura para nada a mí me quedó claro uno no importa y cultura no significa en este sentido por lo menos como yo lo comprendo la escolaridad mi camino fue la escolaridad pero no lo es o sea la cultura en todo el mundo tenemos cultura sin embargo una mujer preparada desde cualquier ámbito siempre va a tener la posibilidad de reflexionar sobre su situación y también de tratar de modificarlo cuando no esté convencido de ello y también de dialogar y con ello también de saber avanzar a las sociedades de hacerlas insisto democráticas igualitarias y también para formar mejores espacios para nuestros hijos sí perdón hace rato se me olvidó preguntar que me quedé con una duda sobre la tabla de estadísticas del número de congregaciones ¿por qué ¿por qué baja tanto en 99 2000 de 91 al 2000 y luego sube ah no es que esa última a ver si podemos regresar a ella por favor ¿por qué nos andamos la memoria es flaca ¿verdad? mejor la vemos ¿cuál de ellas te refieres? creo que es la anterior a esa ahí del 91 al 2000 es lo más bajo lo que pasa es que no tenemos la fecha entonces esta realmente no nos sirve o sea no es del 2000 para acá sí tenemos hasta el 2000 digamos de las congregaciones mexicanas y en el entre el 90 y el 2000 se van una posible y no es la única posibilidad es la diversificación de opciones en la vida que tienen las mujeres para incorporarse a la iglesia católica los institutos de vida apostólica las sociedades o sea hay más opciones que no te obligan a tener un voto de por vida también los laicas han tenido muchas más opciones en los últimos tiempos pero también marca un descenso que se encuentra en toda América Latina y en Europa también o sea Europa Europa anda mal en vocaciones y América Latina vio descender también de manera importantísima el número de ellos por eso nos están reacomodando y están pensando cómo le hacen para no desaparecer no van a desaparecer en sentido estricto pero sus años de apogeo de de grandeza de grandeza ya pasaron gracias hola buenas tardes muchas gracias con gusto señor un este breviario cultural bastante fuerte bastante con mucho valor yo creo que el resumen que hemos visto pues no ha sido fácil para que doctora usted haya para que usted haya investigado correteado toda esta información al no haber los registros adecuados estaba viendo en una gráfica no me acuerdo estaba viendo de que las religiosas comenzaron llegaron en 1540 llegaron a México a México y aquí en Aguascalientes 1800 3 7 7 aquí aquí se dio ese periodo que nos figura aquí en Aguascalientes por otro lado también quiero decirle quiero compartirle que yo tengo una tenía una prima Eva que era muy invisible dentro de la familia sabíamos que teníamos a una a una monja y la fuimos a visitar cuando yo tenía 10 años a la Ciudad de México y estuvimos con ella compartiendo en un día domingo muy especial unas horas que les dan para recibir visitas hay una gráfica que tiene de la de la línea del tiempo en que ya maduran y hay un este hay una este bueno se en ese momento hay el llamado de la naturaleza es muy fuerte porque nosotros somos humanos el llamado de la espiritualidad no debería de estar divorciado con ese llamado de la naturaleza porque si lo vemos desde un punto de vista como una persona integral pues no debería de estar tan divorciado y en cambio aquellas personas aquellas religiosas que tuvieron el valor de salir de dejar los votos y a complementar su vida dentro de la naturaleza su vida social pues es un cambio tremendo son muy son muy vulnerables tanto biológicamente como socialmente la prima que yo le comento salió más o menos en ese en ese periodo creo que tenía 45 años vivió 5 años más murió de cáncer cáncer de los senos pero yo siento de que la naturaleza tiene un papel muy importante en el desarrollo de las personas que en un momento dado si llevamos todas nuestras hormonas al límite y no las hemos sabido darle sus tiempos la naturaleza lo cobra la naturaleza manda hormonas para que una persona pueda cumplir con el sentido de la vida también si en este caso ellas trabajan la maternidad espiritual dice nosotros nosotros somos madres espirituales de nuestros estudiantes de nuestros huérfanos de las personas con las que trabajamos en las zonas vulnerables pero para muchas de ellas no es suficiente y bueno si interviene en la parte biológica que para muchas es muy fuerte ahora esto está dentro de otra discusión muy álgida en la iglesia católica que es el voto de castidad que más que se escucha y se discuta más que en las monjas es en los sacerdotes es un tema que tiene muchos años dándole vueltas que bueno finalmente no sabemos hacia dónde hacia dónde va a ir porque hay quien dice la castidad es parte esencial a esta vocación y hay quien dice bueno y no tiene por qué serlo y también inclusive hay posturas teológicas alrededor de ello habrá habrá que hacer en algún otro momento un trabajo sobre ex monjas con las que además ya me topé con varias esa esa es otra historia así como uno aprende a ser monja y como desaprende uno a ser monja perdón desde la antigüedad es para la mujer se exigía la virginidad para estar a cargo de los templos ya en la cultura griega y romana o sea siempre se pidió la castidad por parte de la mujer a los hombres no pero a las mujeres se les exigía las vírgenes vestales exacto las vírgenes vestales en efecto yo nada más quería hacer una pregunta muy concreta cuando estaba hablando de los periodos que pasan para prepararse y ser monjas y que dice en este periodo todavía cuando toman los votos perpetuos después nos hablaba de que podían arrepentirse y salirse y decir ya pero es como con los sacerdotes esa es mi pregunta un sacerdote que deja la iglesia o deja más bien que deja que deja de ser sacerdote o que ya no quiere serlo toda la vida lo va a hacer por la consagración que tiene ellas igual no no porque ellas solamente hacen los votos pero no están consagradas ok o sea son votos perpetuos que de alguna manera si en un punto de la vida yo me quiero retirar lo puedo hacer sí depende del tipo de congregación las órdenes que son de orden de orden vaticano sí tienen que pedir permiso al vaticano porque ellas corresponden pero las que son congregaciones de orden diocesano o inclusive arzobispal eso es mucho más simple el trámite administrativo es menos complicado que la decisión emocional de dejar un estilo de vida sí creo que es una decisión que se toma porque es algo ya que no va más o sea que ella en ese caso ya no podría más con esa vida o algo para poder dejarla que ha de ser también muy complicado pero es una decisión fuerte muy complicado muy difícil de hecho una vez tocó a mi puerta del cubículo yo siempre digo ya no voy a estudiar religiosas y me vuelven a tocar y ahí voy de nuevo entonces dicen mis dicen mis amigas lo que pasa es que los temas nos eligen no es que nosotros andemos buscándolas llegan a nosotros yo tengo tres años o cuatro años no sé cuánto diciendo ya no voy a ser religiosa y me vuelven a hablar oye no quieres hacer sí ahí voy entonces siempre regreso a religiosas y regreso y regreso y regreso y siempre sigo preguntándome cosas que aprendo todos los días sí dígame sí es en relación a lo que usted está hablando a mí me tocó estar en la presentación de su libro religioso en el centro cultural hace tres años y bueno a mí me para mí es muy grato encontrar personas como usted que tienen contacto con la iglesia y que tienen todo el apoyo porque me di cuenta del señor obispo del en esa ocasión estuvo el padre palos si el sí que en ese bueno ya no era vicario en ese momento era el custodio de la catedral sí y él manifestó que para esta esa investigación era valiosísima y que siempre la iglesia tendría la apertura entonces doctora yo la felicito nuevamente por ser esa gran embajadora por traernos todos estos conocimientos ilustrarnos y que no sea la última vez gracias yo le agradezco mucho y déjeme le digo que fui ahí estuvo calculadísimo invitar al padre palos yo quería que fuera la iglesia la que se diera cuenta tuve la dicha que oficiara mi misa y me habló muy bonito incluso antes de la misa me dijo quiere que diga su edad digo dígala dígala para eso es el objeto hay momentos de la vida que uno debe de celebrar la vida ¿verdad? muy linda persona el padre palos bueno y nada más para terminar y aprovechando el comercial para quien guste pues está un texto que escribí con relación a las trayectorias de vida se llama religiosas católicas en la ciudad de aguascalientes una mirada sociocultural desde los relatos de vida en descarga en descarga por la universidad entonces para que todo el mundo tenga acceso otra vez gracias a la política y a la generosidad de la universidad pueden conseguir conseguirlo también aquí en la librería y si no en la digo está en descarga gratuita si no le molesta demasiado la lectura en digital algún otro comentario que quieran hacer bueno entonces le pido al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera director general de difusión y vinculación nos dirija unas palabras y haga entrega de una constancia de participación a la doctora claro que sí con mucho gusto muy buenas tardes ya pues ay espérame concho se cubre una vez más a cabalidad el objetivo de estas mesas de diálogo y discusión retomo una parte que decía la doctora Maru al principio y es que volteó a ver a estas personas y efectivamente creo que para reflexionar y para discutir tenemos que primero voltear a ver ciertos fenómenos o a ciertos personajes de nuestro día a día que a veces no le ponemos mucha atención y creo que ha puesto de manera muy interesante y además muy amena con esta narración la realidad de un grupo de personas que a veces no valoramos y que tienen un papel fundamental no sólo para la iglesia sino también para el desarrollo de la sociedad y nos deja a muchos el reflexionar sobre esta situación e incluso el valorar lo que estas personas hacen por nosotros de manera directa e indirecta así es que de manera muy estoy muy contento de entregar este reconocimiento a esta constancia a la doctora María Eugenia Patiño López por su participación en estas mesas de diálogo y discusión del proyecto Elicon con el tema mujeres en la iglesia católica una mirada a la vida consagrada este 12 de noviembre del 2022 muchas gracias doctora por su participación muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias